En los últimos días se han rescatado diversas especies en varios puntos de la isla de Cozumel. La mayoría son reintegrados a su hábitat natural, indicó el director del Centro de Interpretación Ambiental, Rafael Chacón Díaz. Con relación a los rescates que se hace de la flora y fauna en diferentes áreas de Cozumel, pues siempre es muy vistoso el rescatar especies que son agradables para la gente. O sea, en el caso de las iguanas, pues llaman mucho la atención, son las que más rescatamos. Hay personas que nos han hablado para informarnos que en su predio tienen en la barda una iguana que tiene miedo que cuando baje el perro la ataque y las hemos removido. Realmente para evitar un riesgo hacia los ejemplares de las iguanas cozumeleñas, las hemos ido a capturar y las colocamos aquí en el parque o en algunas áreas más silvestres. Tenemos también el rescate de cocodrilos. Muchas veces estos rescates los realiza Protección Civil con su personal. Ellos hacen la captura y nosotros hacemos la reubicación del organismo o también a nosotros toca capturarlo, dependiendo a quién le llegue primero la denuncia. En el caso de las arigüeyas, son muy comunes. Regularmente la gente las atorpella o las mata porque piensa que son ratas gigantes. Y pues esto de alguna forma es el único marsupial que vive en la iguana, que debe ser protegido. Otra de las especies que también se rescata son los cocodrilos, las iguanas, aves. Aves que de alguna forma en la época de inmigración se pierden el rumbo, caen las manchas urbanas, la gente las agarra, las trae para acá. Explicó que muchas personas utilizan el número 066 para hacer reportes sobre la presencia de alguna especie dentro de sus predios. Incluso dijo que gracias a la colaboración de los ciudadanos se logró rescatar una tortuga dentro de unas rocas. Siempre nosotros ahora a través del 066 nos hacen el contacto directo para atender cualquiera de las denuncias que la comunidad ve. Hace 15 días una tortuga encalló en la costa oriental. Esto fue muy rápido. Un amigo de nosotros avisó al 066, nos dirigimos hacia la costa oriental. Afortunadamente había más gente ahí que le pudieron ayudar a sacarla del hoyo que había caído en las rocas y ya se encontraba un poco deshidratada y ya se pudo volver en el agua, se fue rehabilitando poco a poco y se liberó inmediatamente. Chacón Díaz explicó que en esta temporada de lluvia muchas boas están saliendo de sus agujeros y entran en los predios pero que realmente no representan ningún tipo de riesgos a la población pues no son venenosas. Especies de serpientes que nosotros tenemos, pues ninguna de ellas es venenosa. La más grande que tenemos es la boa y la boa, pues bueno, tiene muchas leyendas y mitos y muchas cosas que la satanizan de alguna manera pero es una especie que se encuentra en peligro de extinción ya forma parte del ecosistema de Cozumel es una especie que es invasora prácticamente se adaptó a las áreas urbanas por la cantidad de ratas que hay dentro de los lotes baldíos o de las viviendas que se alimentan por eso escogen estas áreas urbanas porque hay alimento. Para Reporteros Sin Fronteras con imágenes de Benjamín Carrillo informó Ponciano Pol